En Europa, en Michoacán, fue localizada una camioneta clonada con las insignias de la Coordinación Nacional de Protección Civil. La unidad de la marca Yukon Modelo 2014 tenía reporte de robo, por lo que no se descarta que sería utilizada para actividades afines al crimen organizado. Es un vehículo muy ostentoso, que en el Estado, por más que queramos tener los recursos, no es posible. Entonces, si especulamos, es una especulación que esto pueda ser para trasladar personas de un punto a otro y que puedan pasar con vía libre, usando la bandera de Protección Civil. Tras la detección de este vehículo en un negocio de serigrafía, Protección Civil emitió una alerta entre su personal ante la vulnerabilidad que representa la circulación de unidades piratas. Nos puede llegar a afectar porque se utiliza indebidamente la imagen de Protección Civil. Un lobo no puede vestirse de oveja, entonces es evidente que el fin de este vehículo era muy distinto a las labores de apoyo y de ayuda a la población. En entrevista, el director estatal de Protección Civil, Nicolás Alfaro Carrillo, manifestó la intranquilidad que esto representa, ya que desde hace más de un año la corporación no ha recibido ninguna amenaza del crimen organizado, como sucedía anteriormente, principalmente en Urrapan, municipios de la costa y Tierra Caliente. Las amenazas de que no entraran a determinada región, que evitaran labores de inspección y vigilancia, que fueran colaboradores en dar algún tipo de permisos o vistos buenos, o evitarse alguna inspección, algún negocio o algún antro, algún giro rojo, por ejemplo. Esto obligó en su momento a no actuar en determinadas zonas, es correcto, porque en ese tiempo el control estaba en manos de ellos. Protección Civil mantiene una alerta a nivel nacional para que la población denuncie todo vehículo con características diferentes a las de la institución. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.